Escucha, agua que va a caer, una versión al ritmo del elegante Y como nos vamos, agua que va a caer, venga sabroso Hoy la, el sello, hoy la elegancia, sabroso bonito, agua que va a caer, vámonos dice Escucha, hoy para José, Baúl, hoy el pro es de N, Jorge Hernández, hasta Denver, Colorado Hoy para su esposa Gloria, sabroso dice, escucha, vámonos Esta es la esencia del elegante señores, hoy aterrizamos en Villa de Tesón de Pé Sabroso dice, ese Jordi, venga bonito, venga bonito Hoy el tema que se llama, agua que va a caer, oye el elegante, oye el elegante Sabroso dice, hoy para Lucio TV, algo diferente, sabroso dice Sabroso dice, sabroso dice, y ya viene el pianito elegante Hoy está en la esencia, la esencia de los barrios santos en Pachuca Y el arrullo que viene, ahora va a crecer, que va a caer, que va a caer, que va a caer Venga vámonos, venga vámonos Sabroso el pianito, sabroso el pianito Agua que va a caer, dice Sabroso Hoy da Pico Rodríguez Por aquí ya se atrapó el teléfono El cabal El cabal viene Huye Huye Y vengan los tambores Hoy al estilo de los barrios santos en Pachuca Hoy la elegancia Hoy la presencia Hoy el estilo Hoy la familia de la primera para ti Sabroso dice Y vengan los tambores Sabroso los tambores dice Bonito, bonito dice Sabroso dice Sabroso dice Oscar Juan Agustín Rodríguez Hoy el combo 2000 Hoy la tonita Venga vámonos Un saludo para la toxica de Lucio Hoy Lucio TV Hoy que se quedó descansando Bendito sea Dios Ya somos 12 Y vengan los tambores El tema se llama Agua que va a caer, dice Venga Últimas vueltas Sabroso dice Sabroso dice Garzón García Hoy para mi buen Charlie Sabroso dice Vámonos Hasta ahí el temita Agua que va a caer Vámonos